Este programa es una producción de Se Habla Media. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Méndez de Se Habla Media. Y estoy aquí con Julie Weiss. Ella es la directora del Departamento de Elecciones del Condado King. Y hablaremos sobre la votación. Cuando usted devuelve su boleta, puede confiar en que aquí la están procesando con cuidado. Los votos no se pierden ni aparecen de la nada. En cambio, las boletas se organizan y se rastrean a lo largo de cada paso del proceso. Desde que se recogen las boletas de las urnas electorales hasta la verificación de su firma y el conteo de su voto. Cada paso se documenta, se verifica y se vuelve a verificar para garantizar que se cuente cada voto válido. Y recuerde que puede votar en español. Y si necesita más información, visite el enlace en pantalla. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Se Habla Podcast. Que hoy es un día especial, porque hoy les traemos un proyecto muy especial que hemos estado preparando para Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros y estoy con... Jaime Méndez, y sí, efectivamente, es muy especial. Para nosotros también, personalmente, es muy bonito, porque vamos a estar hablando con diferentes colegas en los medios de comunicación en esta región. Y, pues, para nosotros, como decimos, es importante esto, porque pensamos que, pues, la información en nuestra... No solamente en nuestro idioma, sino también de gente que ha vivido lo que el resto de la comunidad que vive acá también está viviendo. Es muy importante y por eso tenemos esta serie de invitados. Hoy vamos a comenzar con... Nada más decirles rápidamente que, bueno, este es el primer episodio de una serie, de esta serie especial que estamos creando. La llamamos Los Comunicadores del Noroeste. Y la idea surgió porque, bueno, hemos estado viendo en otras regiones del país, este, tanto Jaime como otras personas que nos van a estar acompañando, pues, también han visto cómo es la dinámica de los medios de comunicación en otras zonas de Estados Unidos. Pero la verdad, una cosa que nos gusta mucho y que nos enorgullece es que nosotros notamos que en esta zona, quienes nos dedicamos a medios de comunicación, tenemos una muy buena relación entre nosotros y eso es algo que no es muy frecuente. Y, bueno, queríamos hacer gala de eso, queríamos compartirlo con todos quienes nos ven, con todas las audiencias también de todos quienes nos van a acompañar. Y, bueno, pues, es un gusto presentarles a nuestros primeros invitados del día de hoy. Sí, nosotros queremos esto de que la unión hace la fuerza en este sentido, pues, tenemos que estar unidos. Bueno, vamos a comenzar, entonces, presentándole a nuestros invitados. Son dos programas diferentes en dos regiones diferentes. Vamos a presentar primero a Rafael y a Marta Aguilar, que tienen el mismo apellido, pero no necesariamente la misma casa. ¿Me corrijan? Si me equivoco. Somos compadres, así, muchas gracias, Jaime. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Diana, y nos da muchísimo gusto, de veras, compartir un poquito de aquí, de la zona donde estamos nosotros, estamos en el este, ¿no? Del otro lado de las montañas, así dicen también, del otro lado de las cascadas, me dijo el otro día también, este, Cris, ¿verdad? Sí, ellos nos acompañan de La Pera Radio TV, y ellos están ubicados en Buenache. Y también tenemos a Cristian López Moreno, él nos acompaña de BT Radio Universal. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Diana, Jaime, un gusto también compartir ahora micrófono aquí con Rafa, con Marta, quien también ya tengo el gusto de conocerlos personalmente. Gracias. Sí, algo de lo que mencionábamos, mencionaba Diana al comienzo, es que, sí, definitivamente aquí los medios de comunicación, casi todos, yo, obviamente que no todos, pero los que llevamos los diferentes programas en diferentes partes, este, cuando nos encontramos es una alegría, es cómo estás, es vamos a charlar, es vamos a compartir nuestras experiencias, es reírnos un poco, este, porque vemos que tenemos muchas cosas en común y que estamos trabajando para una, para una audiencia, si no la misma, muy, muy similar, ¿no? Este, cuéntanos un poquito ahora de ustedes, de esta trayectoria, de donde ustedes están en este momento atendiendo a esas comunidades y cómo fue que vieron esa necesidad dentro de la comunidad. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Chris. Bien, pues, muchas gracias. Honestamente, cuando yo empecé a escuchar radio aquí en Estados Unidos, pues, aquí en Washington, a finales de los noventas, pues, sabemos que la programación en nuestro propio idioma era muy, pero muy escasa. Me tocó ver el nacimiento de una, pues, la primera estación que iba a transmitir 24 horas al día, a los siete días de la semana, en español, Radio Sol, donde escuché tu voz por primera vez, Jaime, y, pues, la verdad es que amanecer con noticias, con comentarios, con lo que estaba pasando en nuestro propio idioma era algo, realmente era como acercarnos a nuestro país, ¿no?, de origen. Entonces, con el tiempo, pues, me fui metiendo un poquito más en este mundo. Tuve la oportunidad, un colega tuyo me invitó a ser comentarista en su programa, porque no conocía, tal vez, gente más seria, y no por seriedad de esto, sino más bien de por responsabilidad, y ahí fue donde me fui enamorando más de tener un micrófono en frente de mí, poder, pues, dar a conocer mis ideas, tal vez mi información, mi humilde conocimiento, con un programa que hablaba de carros, ¿no?, hace años. Ahí fue como conocí PT Radio Universal, y, pues, vimos la oportunidad de darle un propósito diferente a esta estación que comenzó hace muchos años con la idea de, más que nada, promover, pues, el gusto particular musical de una gran población. Pero así fue la historia, pues, la necesidad siempre de comunicar, pero en nuestro idioma, y sobre todo de hablar de lo que está pasando localmente, ¿verdad?, que no es lo mismo, o tal vez lo que le preocupa a la misma comunidad de Tacoma que a la desear, o nos podrá decir, tal vez, Rafa y Marta, ¿no?, la diferencia también. Gracias. Pues, sí, es importante conocer un poco de nuestros colegas. Mira, no más, hay una trayectoria grandísima, y a mí me da gusto también que estemos en esta conversación. Gracias nuevamente. Yo comencé en 1991 en Los Ángeles, California, con una oportunidad que se me apareció de repente, porque mi papá me decía, tú tienes que estar en una de estas estaciones de radio, y ahí voy a buscar yo la oportunidad, y entré como de aprendiz, intern, ¿verdad? Y ahí, ayudándole a Humberto Luna a pegar los horóscopos en un papel, y buscar las noticias de México, las de El Salvador, las de Centroamérica, y eso era lo que hacía, esa fue mi primera asignación. Después los cartuchos, muchachos, ¿se acuerdan de los cartuchos? A lo mejor ustedes. Claro que sí, alcancé a usar cartuchos. Eran muy útiles los cartuchos, eran grandísimos, como un ladrillo, pero eran muy útiles. Dice, Marta, ¿qué es eso? Sí, eran como unos cassettes, pero grandototes, que se utilizaban nada más para radio, y ponías el comercial, y la ventaja del cartucho es que ponías el comercial, rodaba el comercial, y quedaba otra vez listo para volverlo a poner. Oh, para no tenías que regresarlo. Sí, sí. Ok, ok. Y tenía yo que arreglar todos los comerciales de la hora, eran como... Ese era mi trabajo, ya pasaba mucho tiempo de eso, ¿verdad? Pero ahí me enamoré yo también de la radio, y me enamoré del departamento de noticias, porque estaba en la radio con el locutor en la mañana, y luego me pasaba al departamento de noticias, y ahí aprendí también a grabar en los ríos, en los ríos, que se cortaba la cinta con una navajita, y luego los pegabas. Sí. Yo también pegué cinta, yo también pegué cinta. ¿Y cómo? Si yo le digo a ella un cassette, y me dice, ¿qué? ¿un qué? Ay, no, sí conozco los cassettes, tampoco a música. Bueno, perdón, un vinilo, ¿un qué? ¿Y cómo fue que llegaron a establecerse Cristian y Rafael? Bueno, tú en Tacoma, Cristian, Rafa, en Wenatchee, que son comunidades que, como ya decíamos al principio, y ese es como que el centro de nuestro tema de hoy, ¿no? Ustedes no están necesariamente en Seattle, pero están donde hay muchas otras personas que hablan español, que necesitan información, que pues se ponen contentas cuando encuentran algo en español, como Cristian nos contó de la primera vez que escuchó Radio Soy, ¿no? Porcentajes de población hispana más altos en Wenatchee, y seguramente que en partes de Tacoma también, que en muchas partes de Seattle. ¿Cómo es eso de poder transmitirle a esas comunidades? Sí, fíjate, voy a tomar aquí el hilo, porque Marta vive en una ciudad donde 90% de la población en Quincy, está a 30 minutos de Wenatchee, 90% de la población es hispana. 95, dice ella. Entonces, y... No es 90 porque ella se vino para, ahorita está en Wenatchee. Entonces, 50% de la población en nuestra región trabaja en la agricultura. Entonces, ya sea en la pizca, cuando hay fruta, cuando es temporada, y o en el desguate, cuando es la temporada de la flor, que hay que quitarle la flor a... No sé si ustedes están familiarizados con esos términos, muchachos, pero eso es parte de lo que yo he aprendido, yo también. Yo llegué a Wenatchee en el 2013 de California, de Los Ángeles. ¡Otro mundo, muchachos! Entonces, se ve obligado uno a aprender, a ver, ¿qué es desguate, verdad? ¿Por qué les cortan las flores a los árboles para que la manzana crezca más grande? Porque si están muy amontonadas, no crecen bien, crecen deformes. No, 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 es otro mundo. Entonces, esas cosas, cuando empiezas tú a familiarizarte con esos términos, el desguate y a prunear, fíjate, a prunear, portarle los retoños a los árboles, prunear. ¡Oh, my God! Es otro lenguaje casi. Entonces, es... Es que es una palabra en inglés que hace un buen español, muy bonito. Es una adaptación, es una adaptación. El español, como dice Álvaro, nosotros sabemos aquí que cuando empezamos a ver todo eso maravilloso que existe en nuestro mundo, y vemos que en el mundo de Seattle, cuando me comuniqué, alguien, un amigo nos comunicó con Chris, y nos dijo, ustedes deberían de hacer algo juntos, y parece que empezaron los peronautas, ¿verdad? O un término que nos... nosotros internamente nos pusimos peronautas, y ellos somos... y tú... y tú eras... Chris, ¿cuál era el término que está? Radionautas. Radionautas, sí. Radionautas. Radionautas, peronautas. ¿Nosotros qué seríamos? Se habla nautas. Se habla nautas. Ya quedamos. Listo. Así comenzó la plática, y decidimos reunirnos un día, y nos comimos unas alitas de pollo, y ahí estuvimos platicando, y llegaron otros colegas de otras radios también. Entonces, simplemente fue algo maravilloso. No pudimos dar el siguiente paso, pero por las distancias, ¿no? Y es difícil un poco, pero estamos hablando de tres horas de distancia manejando, y las montañas a veces no son nuestros amigos cuando están. Entonces, pero con Marta, pues estamos haciendo un equipo acá local, y estamos creciendo. Ya empezó ahora la Latina Radio, nuestra sesión hermana, y pronto va a empezar la Rancherita Radio también. Así que, vamos bien. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho sacrificio. Levantarse a las cuatro de la mañana es difícil, pero a mí ya me gusta. Y es una necesidad que yo me imagino que ustedes, como nosotros sabemos, que hay gente que está esperando la información, y que pues es la verdad un gusto y un privilegio poder hacer lo que hacemos. Ahora tú, Cristian, cuéntanos cómo está la situación del radio, las noticias, la información y el entretenimiento también, porque los medios de comunicación también algunas de las cosas que hacemos son entretenimiento, pero ¿cómo se ven las cosas en Tacoma? Mira, primero quiero decir rápidamente que aquí en el Puget Sound, a los que le llamamos a esta área, ¿verdad? El Puget Sound, pues era mucho de, empezaban a estas estaciones, ¿no? Que se fueron sumando estaciones convencionales, ¿no? Entonces, pero todas estaban en Seattle, ¿no? Entonces, como que sentíamos que había una parte que no se decía de Tacoma, ¿no? Tenemos aquí un infame centro de detención, ¿verdad? Que está todo el tiempo, ¿no? Este, dando malas noticias. Y sentíamos como que necesitábamos poner más atención, por ejemplo, en esto, ¿no? Pero sentíamos que se le hacía mucho más caso a Seattle nada más, ¿no? Y decíamos, bueno, pues aquí también nosotros en Tacoma, ¿no? Desde aquí en el Pierce County, ¿no? Aquí en Puget Sound, aquí en Tyve. Entonces, también, pues a manera de no tener que ir hasta allá para, pues, empezar a meterme en esto o meternos en esto de manera amateur, ¿verdad? Porque, claro, somos aficionados, ¿no? Tratando de hacer las cosas lo más profesional posible, pero hemos ido aprendiendo en el camino. Pero sentíamos que era puro Seattle, puro King Camp. Entonces, dijimos, tenemos que tener algo que le dé como una identidad a Tacoma. Y por eso es que el nombre original de Beta Radio Universal, ¿verdad? Tal vez no se los voy a decir cuál era. Pero nosotros tuvimos que renombrar o rebautizar la estación. Y dijimos, vos Tacoma, ¿verdad? Por la T. Entonces, dijimos, es algo que tiene que tener una identidad, un sabor a Tacoma, ¿no? Entonces, la población ha crecido aquí también, ¿verdad? Y, pues, la descentralización de Seattle, ¿no? Ha ocurrido y Tacoma ha sido un punto, pues, muy, muy atractivo para muchas personas. Está cerquita porque era económico hace unos años, ¿no? Vivir aquí. Entonces, la oportunidad se dio. Y también otra cosa, las agencias de gobierno aquí, ¿no? La ciudad de Tacoma, los departamentos de aquí locales, como que también buscaban ese canal, ¿no? Buscaban llenar esa necesidad de llegar a comunidades o a audiencia más local para poder pasar mensajes relevantes a la situación de salud pública, ¿verdad? Sabemos, con COVID también fue un boom, ¿verdad? Fue así como que una desesperación por dar a conocer esos mensajes culturalmente sensibles, ¿no? Entonces, así fue como se fue formando, digamos. Fue, yo diría que una combinación de esfuerzo, de suerte, de necesidad. Y Tacoma, si me permites agregar, Tacoma tiene un punto geográfico privilegiado. Y, de hecho, yo no sé si ustedes saben esto. Tacoma ha debido ser el Seattle del estado de Washington. Ha debido ser la ciudad más importante. Porque cuando se estaba ampliando el ferrocarril en los Estados Unidos, el ferrocarril nada más llegaba hasta Tacoma. Sino que la gente de Seattle, que eran los que producían la madera, de donde salían los barcos, empezaban a salir los barcos para la fiebre del oro en Alaska, tenían mucho dinero y dijeron, no, 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 no. Seattle tiene que ser el centro. Aquí tiene que ser donde se juega todo. Entonces, ellos pagaron, inclusive, construyeron su propia extensión del tren desde Tacoma hasta Seattle. Pero Tacoma es un punto privilegiado. Tiene muchas cosas Tacoma. Bueno, tiene un puerto sensacional. Tiene una gran proximidad a Olimpia, que es la capital del estado. Y también tiene pasos al otro lado de las montañas. A la península. Sí, entonces, Tacoma, por cuestiones económicas, no resultó siendo la ciudad más importante, pero sí tiene mucho privilegio. Y sigue siendo una ciudad muy buena para vivir, muy vivible. Un buen vividero, como dice mi padre. Porque todavía es un poquito más económica. Pero quiero preguntarles a los dos acerca de su... Nosotros, en los medios de comunicación, no lo sabemos todo ni pretendemos saberlo todo. Aprendemos mucho de nuestras propias comunidades, que nos dicen, esto es lo que nosotros necesitamos saber, esto es lo que queremos saber. ¿Cómo ustedes han moldeado sus programas para satisfacer justamente las necesidades de la comunidad? Bueno, pues, escuchando, fíjate que este proyecto se fue sumando a partir de personas que representan, por decir, un grupo de corredores, por decirlo. Entonces, llega la líder con nosotros y me gustaría tener un programa en donde pueda hablar de las actividades que tenemos para motivar a la gente a salir a correr, a mejorar su salud a través del ejercicio. Por otro lado, también, pues, una activista por ahí, que es muy conocida, ¿no? Originaria de Yucatán, que, pues, anda en todos los eventos. Y ella también, dice, Cristian, tenemos que hablar de la justicia social, de lo que está pasando aquí, prácticamente al lado del puerto, ¿no? Este... Cristian, tú puedes decir los nombres de toda la gente que... Pero, pero, sí. Yo ya tengo el que, ¿quiénes deben de ser? Sí, pues, está hablando de Ivette Don Dey, y está hablando de Baru Mora Villanueva. De Wendy Pantoja, sí, sí, usted es exactamente, ¿no? Entonces, pues, también, digamos, un Luis García, ¿no? Que le gusta hacer eventos comunitarios, que le dio ese sabor, este, de lo que es el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Pero de la manera, este, la tradición, ¿verdad? Sin que se confundiera con ninguna otra festividad. Pero, pero el ritual, ¿verdad? Que es, este, mucho antes de la conquista, en consenso. Estas personas fueron dándole, moldeando la estación y llenando con ese contenido que pensamos que mucha de la gente busca, ¿verdad? Y que tal vez no puede encontrar, tal vez en otra estación más, con más amplitud, ¿verdad? Porque tiene que abarcar, tal vez, más, más temas, más a nivel estado. Pero lo que era aquí, a nivel local, eso fue como, se fue llenando la programación de Bosta Comarra Universa. Y en Wenatchee, nosotros, cuando yo llegué a Wenatchee, yo sentí un gran cambio, porque cuando vienes de Los Ángeles, California, un mercado gigantesco, metropolitano, un millón de personas, y vienes a un pueblo donde 30 mil personas, y la mayoría, porque en ese entonces, estamos hablando de 11 años atrás, la mayoría blanca. Nuestro porcentaje de hispanos en Wenatchee es 30%, 35 mil personas en aquel año, ahorita estamos a 45 mil, y ahí está la otra ciudad enseguida, que se llama East Wenatchee, y nomás nos divide el río, y nos cruzamos el puente, y eso es el único tráfico que tenemos, de tres a cuatro, cinco minutos, diez minutos, y ya te cruzaste el puente. ¡Ah, qué felicidad! Sí, ¿no? Y allá eran tres horas de Los Ángeles para llegar a tu casa, a las cinco de la tarde, un viernes. No, no, no. Para mí, un paraíso, ¿verdad? Es más, cuando yo vine a conocer Wenatchee, me trajeron de vacaciones, y me trajeron al río, me llevaban al lago Chelan, me llevaban a Levenworth, la ciudad alemana, entonces yo sentía que esto era como para mí un escape, de venir de la ciudad de Los Ángeles a vivir acá. Entonces, cuando empezó la radio, fue casualidad, muchachos. Entonces, yo estaba en un garage con mi hermana platicando, y yo le dije, sí, ahí tengo unos micrófonos que traigo, una maleta de Los Ángeles, que guardé, porque allá estábamos haciendo unos pininitos allá en California, con mi amigo Wilfredo, que me hace las websites, y dice, mi cuñado, ¿por qué no los conecta? ¿Y para qué me dijo esto? ¿Y para qué me dijo esto? Vamos a conectar los micrófonos y la consola, y pusimos un monitor, y empezamos a hablar, a jugar de radio, y vimos que estamos enfrente de una huerta de cerezas. Abríamos la puerta del garage, y lo primero que mirábamos eran los árboles de cereza. Y un día me asusté, porque bajó un helicóptero, después de la lluvia, bajó un helicóptero casi encima de la casa. Haz de cuenta, estaba la hélicis, y salgo yo bien asustado, yo no sabía nada de eso. Y me dice, mi cuñado, me dice, me encontraron. Y me dice, no, 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 tranquilo, me dice, yo sacaba mi teléfono celular, yo fue lo primero que se me aprendió, y a grabarlo, ¿verdad? Y me dice mi ex cuñado, es un amigo mío, y dice, así se seca la cereza cuando llueve. Y yo me quedo con la boca abierta. No, sí está interesante. No, 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 perdóname, pero es que eso, para mí, dije yo, espérame, yo vengo de una ciudad donde prácticamente, allá no miran los helicópteros, solamente que es el policía cuando dice, Jaime, o vas al aeropuerto, y ahí estaban los helicópteros. Entonces, andaba secando la cereza, entonces así secaban las cerezas. Y entonces, no con abanduinos, imagínate, no. Entonces, empecé a grabar eso, lo grabé, lo guardé, y después hice mi voiceover, ¿verdad? Tú sabes de lo que me refiero. Hice una historia, lo mando a California, y allá toda la gente, hey, mándanos más, mándanos más, queremos ver más. Vete, vete, me dijo un amigo, vete a cortar cerezas a ver qué se siente. Y ahí voy a cortar cerezas, yo también, y ahí estoy con mi cosita, no me sabía ni ponerme la de esa. Ahora yo ya sé que se llama, ¿partners? ¿Partners? ¿Verdad? Entonces, oye, es un mundo nuevo, y empecé yo a crear video, contenido, y empecé a repartir. Y me doy cuenta de que estaba haciendo cosas que le gustaban a unas personas. Así descubrí la radio y la televisión, los videos. Así que, todo lo demás es historia. Quiero darle la oportunidad a Marta, porque se nos acaba el tiempo, de que nos cuentes tú viviendo en una población como Quincy, donde la gran mayoría de la gente, casi todos allí son latinos. Para ti, trabajar en la radio y esto, ¿cómo está sirviendo la comunidad? Oh, bueno, pues yo de repente ya soy directora de promoción. Aquí nomás llegará una entrevista, y ahora soy una directora de promoción. Dos años que conocí a Rafael, me acerqué para traer información por medio de una radio. Yo ahora entiendo el poder de un micrófono y la responsabilidad que está atrás del micrófono. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a impactar a la comunidad? Porque estamos escuchando la información y lo estamos creyendo. Entonces, es bien importante eso, y cuando estoy conociendo cómo Rafa aquí se mueve en la radio, qué información está dando, cómo investiga antes, ¿verdad? Porque siempre veo que es muy cuidadoso qué es lo que va a hablar con la comunidad, porque todos estamos esperando la información. Y llegué hace un año, ya justo después de COVID, vi el proceso que pasó la radio con el COVID, cómo informó, y cómo esa educación que dio ayudó a muchas personas a que se vacunaran, por ejemplo. Entonces, así fue como llegué, así fue como que conocí. Ahora, pues, aquí viene aburrida, Conrado. Casi no tienes nada que hacer, seguramente. Sí, sí, sí. Pero qué bien. La verdad es que las experiencias que nos cuentan y lo que ustedes están diciendo es tan importante y de verdad que nos da muchísima alegría que estén pasando estas cosas y ojalá que sigan ocurriendo en muchos otros puntos, ¿no? Porque yo siento que realmente sí hay algunas partes en las que está un poquito, no necesariamente olvidado, pero sí descuidada la información local. Y yo creo que, pues, todos nosotros tenemos una responsabilidad, pero también ojalá que otras personas se sientan inspiradas, tal vez, en esta conversación o en sus comunidades o en, como decía Christian, escuché una voz en la radio y le dije, esto me gusta lo que está pasando. Y lo hagan también en sus comunidades, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con todas nuestras comunidades, de informarlos de manera muy responsable también. Y, bueno, ahorita que Marta platicaba de alguno de los impactos que ustedes han visto como muy tangibles de que con la radio ayudaron a que la gente se vacunara, ya el último minutito para despedirnos y concluir, Christian, algo de lo que te hayas sentido súper orgulloso que has logrado impactar a la comunidad a través de BTRU. Siempre hemos dicho, Diana, que aunque pudiéramos ayudarle o cambiarle la vida a una sola persona, un solo radioescucha, ¿verdad? Pero es así como que nuestra, eso nos hace sentir muy orgullosos, pero sobre todo las personas que participaron en la creación de este proyecto, yo creo que muchos de ellos pueden decir, realmente este proyecto transformó mi vida, porque antes era, mi rutina era del trabajo al sillón, a morir, pues allí, y no había algo que me motivara, que me moviera tanto, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí como coordinador de este proyecto, el combustible que he necesitado para aguantar, como dice Rafa, las desveladas, las desmañanadas, ¿no? El hacer, el trabajar bajo presión, digo, vale la pena, ¿no? Y por el lado de los radioescuchas, pues también, de vez en cuando, en un evento, hoy, yo los escucho, ¿de verdad? ¿Usted escucha este programa? Sí, me gusta, ok, ¿no? Pues a seguir haciéndolo. Pues ojalá los, y ojalá los escuchen mucho, mucho más. Ha sido un placer tenerlos en este primer episodio de los comunicadores del noroeste. Qué felicidad tenerlos. Y de verdad, esperamos la gente que nos esté viendo, busquen a VTRadio Universal. ¿Por dónde transmiten rápidamente? www.vtradiouniversal.com Estamos también en las redes sociales, en Facebook como VTRadio Universal, en YouTube como VTRU, hacemos publicaciones en Instagram también, como Somos VTRU. Estamos por aquí, por ahí. Por todas partes. Y rápidamente. Y en La Pera. La Pera Radio, rápidamente. Radio.com también igual, y nosotros solamente, y queremos ser puente de información, que la persona encuentre la información que busca, donde la necesite, que sea, que sepa que tenemos ciudades, tenemos condados, tenemos un estado maravilloso, y que tenemos gente también, que le apasiona informar, que crecemos juntos, y que podemos lograr metas también, con información. La información es conocimiento, el conocimiento es poder, y tenemos el poder en nuestras manos, y en nuestros micrófonos. Muchas gracias, Rafa. Con esta nos despedimos. Así es. Un rato de abrazo para todos, y hasta la próxima. Gracias, Jaime. Gracias, Diana. Hasta la próxima. Gracias. Se habla podcast, extraído hoy por Servicios Inmobiliarios de Abazo, Propiedades en Yucatán, y La Riviera Maya. Mando un WhatsApp, al número en pantalla. Maritzas Beauty College Northwest, nueva sede en Everett, a partir del 22 de septiembre. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington, por más de 10 años. Gracias, y hasta un próximo episodio.